muy buenos días compañeros muy buenos días público en general que ven nuestros vídeos bienvenidos les voy a compartir en este vídeo cómo voy a preparar el metal galvanizado antes de pintarlo para evitar se bote la pintura todas aquellas personas que tienen esa idea de que del material galvanizado se despega la pintura muy rápido que a los meses ya se está botando la pintura déjenme decirles que para yo evitar ese cómo decirles ese bochorno o esa cosa tan fea que tiene que ser lo que yo hago es lo siguiente vamos a lavar con agua y jabón nuestras piezas y ustedes van a dar cuenta cómo es que yo lo voy a hacer para si ustedes desean hacer la prueba en sus talleres háganla y verán los resultados así que puro para arriba compañeros en esta cubeta de agua en promedio tiene cuatro litros de agua qué va a pasar con esa agua aquí tengo este poderosísimo jabón arranca grasa no sé si alguien de ustedes lo ha visto o lo conoce yo siempre utilizo este jabón líquido arranca grasa y ustedes van a ver cuánta cantidad de jabón le voy a poner a cuatro litros para yo poder estar seguro de que mis piezas van a quedar completamente limpias y libres de grasa desde aquí lo que voy a hacer es abrirlo quitarle el tapón para que le salga rápido está lleno más o menos así un poquito más esto es sin miedo eh si te pasas mejor si te pasas de jabón mejor porque te va a quedar mejor pero no tienes que echarle menos no vas a decir no pues ya agarró espuma ya está buena no tiene que ser una cantidad de jabón que a la hora de que bate uno el agua así con la mano la sientas aceitosa aceitosa así espumosa porque se puede pintar de verde con unas gotitas de jabón nada más y ya vas a decir no pues ya está listo pero no tienes que sentir aceitosito lo que es el agua de esto de esta manera es como yo me doy cuenta que ya está buena o ya hice la mezcla o la preparación correcta para yo poder ponerme a lavar mis piezas de herrería con material galvanizado y si no es galvanizado el material no importa si sigues el mismo procedimiento vas a notar que los clientes van a quedar más contentos con tu trabajo porque el trabajo a la hora de pintar queda mucho mejor que si nada más limpiamos con tíner o con gasolina la pieza y nos ponemos a pintarla y eso es comprobable yo se los puedo comprobar aquí ustedes lo pueden comprobar en su taller y van a notar la diferencia lo mismo si aplican pasta en todas las esquinas donde tú soldas siguiendo el procedimiento que ya les compartí aquí para que tus puertas por cualquier lado que las veas por cualquier lado que le tomes imágenes pues nunca se noten las esquinas que no se note la soldadura o que no se note el mal pegue o el buen pegue porque lo puedes hacer muy bien pero de cualquier manera se nota el pegue de los tubulares si sigues el mismo procedimiento de la aplicación de pasta que les compartí aquí créanme que sus clientes lo van a notar y los van a recomendar con más clientes eso lo viví y lo estoy viviendo por eso deseo que ustedes también crean en lo que están viendo y lo pongan en práctica porque realmente vale la pena si no yo no me tomaría el tiempo de estar aquí de estarles compartiendo mis ideas mis cosas que yo hago para lograr que mis clientes me recomienden con más clientes porque eso es lo que debemos enfocar nos tenemos que enfocar en que debemos de hacer los trabajos de calidad para que los clientes se vayan multiplicando es la única forma no hay ningún otro procedimiento o ninguna otra forma que te vaya a ayudar a vender más herrería más que tú mismo tú eres el responsable tú eres el que tienes la batuta para lograr el éxito o quedarte como muchos frustrado y nomás echándole tierra a todos los demás diciendo que sus trabajos no son buenos y que le faltó esto y que le faltó lo otro pero tú que estás criticando no eres capaz de hacerlo mejor mucho menos igualarlo se los digo con mucha humildad lo que estoy diciendo yo lo que estoy transmitiendo lo que quiero transmitir es que realmente vale la pena lo que un servidor les comparte para que sus clientes se multipliquen porque todo el mundo estamos buscando clientes y estamos buscando trabajo ah pues para que tú logres eso tienes que hacerlo bien y tienes que estar tras de alguien que lo hace bien no tienes que estar tras de alguien que lo hace mal y quiere que tú lo hagas mal también como con los presupuestos me voy a sentar ya como que me gustó el tema como los presupuestos es lo que les compartí hace unos días de una persona como él mil personas me mandan comentarios maestro y cómo le hace para cobrar y maestro cómo le hace para vender cuál es el método qué es lo que usted hace para lograrlo esto es lo que hago y todo lo que han visto que he hecho en ese portón eso es lo que hago yo no hago maravillas yo no estoy pagando publicidad ni le estoy pagando a las gentes a las personas para que recomienden algo que no sirva me explico yo pienso que sí compañeros vamos a empezar ahorita les voy a mostrar el quién sabe cómo se llama pero es una maquinita el escarcher el escarcher que yo utilizo y cómo lo voy a cómo le voy a hacer para que cargue rápido y ponerme a lavar ese escarcher que les voy a mostrar en las tiendas de mucho prestigio o de mucha fama las venden por mil pesos cuestan como 990 pesos así que si tú tienes forma no lo pienses mucho también es muy importante que vean las herramientas que yo utilizo para que ustedes puedan lograr sus acabados bien como las maquinitas para lijar la pasta esas maquinitas valen como mil quinientos pesos pero se pagan solas se pagan como cuarenta mil veces solas vale muchísimo la pena la inversión lo mismo esa maquina esa no tengo mucho con ella yo siempre la ve con pura cubeta y con puro traste y ustedes lo saben pero en una de esas dije bueno un escarcher con un escarcher será más fácil tirarle todo el jabón y enjuagarlas y hacer el trabajo más rápido más bien economizar un poco de agua y gracias a ese aparatito es que yo lo estoy logrando se los voy a enseñar y ahorita van a ver cómo funciona para si ustedes desean comprar uno igual o uno mejor puedan hacerlo con toda confianza de que se pagan solos la inversión que se hace vale mucho la pena hacerla muchas veces hay que gastar tiene uno que yo yo he gastado mucho pero he ganado mucho por lo tanto todos mis experimentos y todo lo que yo he hecho para mí ha valido muchísimo la pena al igual que para mi familia porque gracias a que yo arriesgo y gracias a que yo invierto es que logro más logro más porque si no gastara y no invirtiera pues a lo mejor no estuviera donde estoy o no estuviera transmitiendo lo que quiero transmitir para ustedes así que pónganle para arriba al video compártanlo denle like a esta página y siempre dejen comentarios ya saben que yo acostumbro a que cada final de video me pongo a leer sus comentarios cualquier duda pregunta sugerencia y saben por qué o saben con qué idea o con qué intención de que ustedes tengan de primera mano o de viva voz lo que yo les voy a responder porque por letras esos inbox que me mandan todos los días y esos whatsapp que me mandan todos los días nada más los leo y por importante que yo vea que es aquella pregunta no la respondo porque son demasiado pero si me gusta estar leyendo todo lo que ustedes escriben para saber cómo apoyarles pero apoyarles así viendo no escribiendo porque no es lo mismo y ustedes deben de saberlo ahora yo no soy su maestro particular ninguno de ustedes bueno no puedo decir ninguno porque si hay como 15 personas 15 compañeros que estamos en un grupo los cuales pagaron por estar ahí y de esos 15 a la hora que me mandan un mensaje o a la hora que me quieren pues quieren comunicarse conmigo yo respondo al momento ¿por qué? porque ellos si pagaron o no porque ellos se hagan pagado simplemente tengo el compromiso con ellos eso ya no existe yo ya no estoy metiendo gente a grupos por dinero de hecho acuérdense que borré un grupo de Facebook y lo borré porque muchas personas estaban compartiendo trabajos que miren gracias al maestro Alejandro que miren gracias al maestro Alejandro pero presentaban unos trabajos mal hechos con toda humildad y respeto se los digo entonces yo dije esto no está bien porque en vez de que mi prestigio se vaya acomodando o vaya creciendo lo que va a pasar es que se va a ir para abajo porque a lo mejor no les estoy explicando bien como lo hagan yo se los expliqué mil veces en YouTube y aquí se los voy a explicar otras mil veces para que lo entiendan y lo comprendan y no me estén mandando mensajes ni por WhatsApp ni por inbox porque no se los voy a responder se los digo humildemente yo no tengo tanto tiempo yo tengo mucho trabajo tengo mi familia tengo cosas que hacer pero si me gusta leer eso si leer todos los comentarios que me mandan los leo y en base a eso también van los videos y va la comunicación hacia ustedes y estas palabras para que las comprendan pero si no las comprenden no le hace pueden seguir escribiéndome y mandando mensajes pero no esperen respuesta porque yo no tengo tanto tiempo para estar escribiendo y para estar en el teléfono todo el día porque eso no es tan sano estar en el teléfono todo el día también tenemos que darle un poquito de tiempo a todo lo demás mi teléfono siempre está ocupado eso si siempre está viendo videos cuando yo me pongo a hacer un trabajo mi teléfono no se queda apagado mi teléfono está reproduciendo videos de mi canal de YouTube porque sé que se ocupa mi computadora tengo un video de 7 horas es el único he querido subir uno de 10 horas pero no he podido no he tenido el tiempo de juntar pero ese video de 7 horas en la noche cuando nos vamos a dormir lo dejo en el inicio todos los días y durante la noche se reproducen las 7 horas continuas y yo sé que eso de alguna manera beneficia mi canal porque son más minutos de reproducción que yo mismo propiamente le estoy metiendo a mi canal en promedio mi canal de YouTube tiene mucho tiempo que no se baja de 2 millones de minutos de reproducción por mes y ha llegado hasta 4 millones de minutos de reproducción por mes eso indica que vamos de maravilla a mi no me interesan los suscriptores no me interesa tener 100 a mi no me interesa en cuestión de suscriptores de que ya quiero la placa de 100 mil suscriptores y que ya quiero llegar a 100 mil suscriptores no eso para mi no es importante y nunca lo va a ser para mi lo importante es que ese canal produzca mucho tanto para ustedes como para mi y lo estoy logrando y ahí lo voy y ahí leí he pasado por muchas feas y por muchas malas gracias a responder a sus preguntas y a sus comentarios porque ustedes saben que en la vida hay de todo y uno sabe que pues no todos piensan igual que uno y nunca va a ser así pero el transmitir mis conocimientos es con toda la finalidad de que les vaya mejor a ustedes y que me vaya mejor a mí y le vaya mejor a mi familia y le vaya mejor a sus familias también pero como les digo o sea hay que echarle ganas tenemos que ponerle corazón tenemos que ponerle amor a las cosas para poder lograr lo que uno desea lograr en la vida así que esperando no lo vayan a tomar a mal porque yo no estoy para regañar a nadie ni para obligar a nadie únicamente les expreso mi sentir para que a ver si así le entienden un poquito más al maestro Alejandro o Alejandro porque yo no soy maestro de nadie yo no soy maestro de nadie yo soy un simple herrero trabajando en su taller y compartiendo sus conocimientos para sus comunidades de Facebook y para sus comunidades de YouTube ustedes saben que yo aquí en Facebook no gano nada pero si tengo la fe y la esperanza de que puedo ganar o de que voy a ganar todos saben que la página se apruebe o que me apruebe la monetización de esta página para poder empezar a ganar un poco de dinero y también empezar a compartir con ustedes mismos un poco de dinero porque en cuanto Facebook me haga la monetización y yo pueda agarrar dinero entonces van a ver que aquí en Facebook voy a empezar a hacer sorteos voy a empezar a hacer regalos porque yo no soy una persona de dinero adinerada que tengo el montón de dinero ahí guardando nomás y yo pienso que nunca voy a ser así si a mí me llega dinero ese dinero lo tengo que repartir yo no lo quiero guardar porque el dinero guardado no sirve sirve más que ande en las comunidades ya sean herramientas ya sea dinero en efectivo yo nunca he regalado dinero en efectivo pero si he pensado en hacerlo pero como lo hago si no lo tengo yo no tengo dinero para regalar lo poquito que regalo es porque gracias a ustedes me llega un chequecito extra de mi trabajo y nada me cuesta compartir y lo mismo voy a hacer en Facebook pero a su momento ahorita no es el momento ahorita considero que con lo que les estoy compartiendo de conocimientos es más que suficiente para que ustedes apoyen esta página ustedes apoyen a un servidor y sigan aquí compartiendo los videos para que más personas las vean y vengan a la página y se queden en la página al igual al igual se vayan al canal y se queden en el canal para ver todo lo que ya tenemos y para ver lo que vamos a tener después porque primeramente y dos vamos a seguir puro para arriba compañeros aquí puro para arriba después de lo dicho vamos a ver la maquinita esta esta es una escarcher aquí pueden ver la marca es algo simple o sencillo barato ahora vean como lo tengo yo fíjense como está la conexión este cuando yo quiero lo enredo y lo guardo pero ahorita debo de llegarle el agua aquí tengo ya la manguera y vamos a ver como lo vamos a cargar para que funcione rápido vamos a abrirle a toda la llave que todo aquí es poca presión porque me baja el agua de ahí del tinaco ahí entonces nada más la pura presión que pueda bajar del tinaco ahí es la que va a funcionar acá en el escarcher ya me mojo ahorita lo que voy a hacer es esperar a que le salga agua aquí que se cargue toda la manguera tarda como cuatro días ah no aquí está ya vamos a esperar que no le salgan burbujas que se llene miren aquí ya no le están saliendo burbujas es el momento de conectarlo y de prenderlo este punto no le están saliendo estamos en el todo el ... y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Lo mismo que acabo de hacer con esta hoja, tengo que hacer con estas tres más. Pero considero que ya no es necesario que ustedes lo vean. Y ahorita termino el video, le pongo música al estéreo, música bonita, los caminantes, los temerarios, muchas así, como para motivarse uno más. Estamos tranquilos, estás trabajando, estás avanzando y ya tienes la satisfacción de haber compartido lo que deseabas compartir para tu comunidad, que es lo que acabo yo de hacer. Esperándoles sea útil el video y le pongan puro para arriba. Voy a leer sus comentarios, voy a responder a todos los que yo sepa poder responder. Terminamos el video y cuando vaya a ponerme a hacer la aplicación de pintura, cuando vamos a aplicar el fondo, regreso con ustedes. Cuando vaya a aplicar la pintura a color amarillo, regreso con ustedes. Y cuando vaya a hacer el acabado en color madera, regreso con ustedes compañeros. Muchas gracias y puro para arriba. Vamos a ver la de cerca, a ver qué tal quedó. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Entre esta y aquella, miren. Ya hasta color agarró la pasta. No crean que es tan fácil, ni tan sencillo, pero vale mucho la pena hacerlo. Porque me quedo con la satisfacción y la tranquilidad de que la pintura no se va a botar.